¿Qué es el acceso a la educación? ¿Qué es el proceso de blanqueamiento? Aunque sigamos siendo negros, modernos, lo que sea. Ese es un tema porque hay blanqueamiento colonial, ¿no? Es decir, aunque seas negro puedes creer que eres blanco y actuar así y ser así. Ese es un tema real. Eso no es un tema ajeno a nosotros como comunidades indígenas. Lo que yo decía tiene que ver con una realidad que estamos padeciendo mucho. Es decir, salir de nuestras comunidades para nosotros fue una oportunidad no de salir y de hacer la vida, o de hacerla, para ponerla en un lenguaje mucho más coloquial, sino de salir con la idea de volver a nuestras comunidades. Lo que pasó es que los que pudimos tener una carrera, hacer una carrera, muchos ya no volvieron a nuestras comunidades. Los pocos que volvieron fueron para decir, eso no sirve. Es decir, hay un desapego, hay una negación del ser colectivo, del ser comunidad indígena, porque esto, occidente, la occidentalización es mejor. Fíjate lo grave de lo que te estoy diciendo. Entonces, claro, cuando digo, entonces llegas con una idea de retorno, de superioridad. Esto es lo bueno y eso es lo malo. Esto es lo mejor y eso no está bien. Esto hay que cambiarlo así y así. Y en la medida que nosotros podamos cambiar, vamos a poder interactuar. Hay un engaño en la carnada del anzuelo, ¿no? Hay un engaño de decir que esto es mejor que lo otro. Hay una idea racista en el fondo de esto. Por eso preguntaba yo si somos racistas porque lo aprendimos o nos están educando para ser racistas. Es decir, un día a día o realmente la educación te está dando elementos para decir, a ver, tú eres mejor que esos que ya dejaste de ser. Entonces, el reto sería cómo venir de esas comunidades, cómo ser monolingüe, aprender el español, aunque sea impuesto, como en el caso mío, pero no dejar tu idioma materno. No dejar de ser indígena, no dejar de ser mexcatl. Yo trato de decirles siempre que la palabra indígena sea una palabra en desuso, que ya no la usemos. Es decir, no hablo mi lengua indígena, hablo mi lengua materna, que es el mexcatl, no el náhuatl, como los otros nos dijeron. No, el tema del zapoteco, que ahora le llaman ixasá, el tema del otomí, que ahora los llaman ñañú, los autos... Es decir, cómo nos autoyamamos, y no cómo nos llaman, cómo nos identifican, o cómo el tema nos identifica, nos etiquetan nosotros, fíjate. Incluso la propia antropología ha jugado un papel perverso en ese sentido. Yo te lo digo con conocimiento de causa, yo estudié etnohistoria en la ENA, ¿no? Y muchos se quejan por la crítica que hago de la propia antropología. Pero bueno, no me interesa, como yo no trabajo para nadie, y soy un hombre libre, y me encanta ser un libre pensador, sin cómodo, lo siento. Y se resuelve con pedir disculpas. Pero el tema del dejar de ser quien eres, para creer que eres otra cosa, es muy grave. Desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psiquiátrico, si quieres ver, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede dejar de ser indígena para ser otro? ¿Cómo se puede dejar de ser indígena para ser occidental? Yo he tratado de hacer las dos cosas. Nunca dejé de ser, ni por intención, ni por pretensión, ni por nada. Y cómo venir a Occidente, que para mí fue muy violento. Porque aparte, yo salí de mi comunidad a mis 12 años para estudiar. Un tema violentísimo, meterte a la escuela cuando eras un niño libre, ¿no? Imagínate, yo a los 7 años andaba desnudo todavía, ¿no? Y luego nos metieron a una escuela. Nos pusieron ropa, en un clima cálido, y nos metieron a un salón. Y nos pusieron a un tipo ahí enfrente que decían que era el profesor. Y ahora me doy cuenta que ese profesor venía de una zona indígena. Es mi maestro Luis, ¿no? Sigue viviendo, se quedó en mi comunidad a vivir. Pero él decía que no hablaba náhuatl. Él decía que no hablaba nuestro idioma. Y nos habló en español. Nosotros no entendíamos nada. Y él hacía que no entendía. Pero fíjate cómo el tema de la castellanización, y no de la civilización, porque ojalá hubiésemos sido civilizados, no tendríamos ese comportamiento racial, no tendríamos ese comportamiento de discriminación contra nuestra propia gente. Podríamos valorarlos. Podríamos ponderar Occidente y ponderar nuestro mundo indígena y encontrar una media de convivencia y de coexistencia. No la estamos haciendo. Sin duda. Yo, cuando digo que dejemos de coexistir, o sea, no porque nos exterminemos, eso sería absurdo, ¿no? Sino de aprendamos a convivir. Coexistimos, convivimos. Para convivir solo se necesitan dos cosas. Conocimiento mucho, ¿no? Y compartirnos. ¿Qué sabes tú que sé yo para lograr esa media que te estoy diciendo? Es decir, un punto de armonización, de convivencias entre ambos mundos, porque son dos mundos, o los que sean. Pues, porque yo puedo decirte, y mucha gente me considera así, me identifica así, que el sócimo, el sócimo, en mi comunidad decía una señora, cuando iban mis alumnos, yo di clases aquí en la UNAM, 13 años, y iban mis alumnos a la comunidad y le decían, cuéntenos del sócimo de la ciudad. Fíjate la pregunta de fondo, porque nosotros lo conocemos aquí, pero no sabemos lo que él dice allá, no sabemos lo que él hace allá, ¿no? Y mis alumnos no sabían qué decir, porque ellos lo único que me conocían es cómo soy aquí. Y yo soy aquí como debo ser, como aprendí, como creo que debo ser, y soy allá como aprendí, como creo que debo ser. Pero no hay dos sócimos, es uno solo. Es una persona con dos mundos diferentes, cognitivamente hablando, ¿no? Que conozco, sé cuáles son las reglas de un lado y del otro. Trato de mediar siempre. ¿Qué me sirve de aquí, ojo? No, porque no todo lo que nos da occidente es bueno. Y no todo quizás lo que viene de mi comunidad sea bueno. O no, voy a retractarme un poco, porque en nuestro lenguaje no existe una sola palabra para lo malo. No existe una sola palabra para hacer referencia a lo malo. Como es lo negativo, ¿no? ¿Es quali bueno o amo quali? No es bueno. Y muchos lo traducen como, ah, entonces es malo. No, ¿es bueno o no es bueno? Simplemente hay que entender la profundidad del lenguaje, ¿no? En ese sentido. Es como, tampoco existe la idea de lo feo. No hay una sola palabra para hacer referencia a lo feo. Entonces no hay malo y no hay feo. Entonces, ¿cómo haces para diferenciar? A cuajualsi, bonito, y amo cuajualsi, no bonito. ¿No? Por decir, pero no hay una palabra que haga desde el punto de vista lingüístico al tema de lo feo. Ahora, coexistir, convivir, conocimiento mutuo. Compartir, compartirnos y darnos tal cual somos. Porque entonces viene el tema de la reciprocidad. ¿Qué tienes tú que me pueda dar a mí para ser mejor? ¿Qué tengo yo que pueda compartir contigo para ser mejor como sociedad? Para esa idea de doy lo que tengo, comparto lo que soy. Si tenemos esa fórmula, si la entendemos, si tú renuncias a ciertos, hasta podríamos llamar los privilegios, para compartirte de otra manera con esas otredades, pues esas otredades debieran ser recíprocas contigo. ¿Qué es lo que tienes ahora? Que vas y tomas y te vienes y no dejas nada. O llevas cosas que crees que les hacen falta. Ese es el tema otro. Porque entonces partes del principio de superioridad. Mira, esto es civilizatorio, esto es mejor, esto te hace falta. Si tú tomas esto así, 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 te va a ir así, así, ¿sabes? Y si dejas eso, te va a ir así, así, así. Hay un proceso de desindemnización o de ese atentado contra las colectividades. Una charla, ¿no? Más o menos por ahí. Como tal, no existe la palabra derechos humanos. Como tal, fíjate. Porque no es nuestro tema, no es nuestro lenguaje. Cuando nosotros decimos, tonjante, te pía, nosotros tenemos, siempre estás hablando en nosotros plural. No hay el nosotros singular. ¿No? Fíjate, eso es interesante en el lenguaje. Ahora, nuestros derechos. Tenemos derecho a la tierra. Tenemos derecho al territorio. Que es una percepción, una concepción, no conceptual, sino justamente, es decir, hay una delimitación en nuestro imaginario que está basada, entre otras cosas, a qué tanta necesidad vamos a tener. Hay una especie de proyección. O sea, con cuánto, con cuánta porción nosotros, con qué tipo de recursos vamos a poder sobrevivir y coexistir y vivir entre todos como colectividad. Ese es un tema, por eso digo que el tema, el discurso barato de los derechos humanos es un tema muy complicado. Porque excluye, porque está pensado desde occidente para occidente, como le decía nuestro colega. Es decir, no está pensado para las colectividades. Si tú te remites un poco a la historia de la Declaración del 48, se excluye el tema de los derechos colectivos. Justamente porque no está pensado para zonas o áreas geográficas como occidente. Está pensado para tal, por ellos, como una práctica común del despotismo ilustrado. Para nosotros, para ellos, sin ellos. Ellos lo decían para los indígenas, sin indígenas. El despotismo ilustrado es eso, del siglo XVIII. Entonces, conocer occidente, saber qué puedes tomar, conocer tu propia comunidad, saber qué puedes tomar y hacer una combinación de elementos para poder ser mejores, mejores colectivamente. Y saber tu misión colectivamente. Es decir, ¿a dónde vas como pueblo? ¿A dónde vas como comunidad? Para occidente, ¿a dónde vas como persona? ¿A dónde van como personas? ¿Van a un lado? Entonces, de pronto dice, por ejemplo, el derecho a la consulta. Es que no hay formas de organización social propias. No hay autoridades tradicionales reconocidas. No tienen instituciones propias. No, porque les fueron rotas. Les ha sido roto el tejido social que mantenía dos cosas. Cohesión social y bien común. Y esos dos principios básicos son el pilar de una comunidad o de un pueblo indígena. Pero no estamos entendiendo el tema indígena. diseases Halas del pueblo indígena. No estamos entendiendo el tema indígena. No estamos entendiendo el tema indígena. No. No街こう bearings No estamos entendiendo el tema.